Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Conocer el amor de los que amamos es el fuego que alimenta la vida. Cuando esos seres queridos, esas personitas que amamos, nos demuestran también su amor, en ese momento, nuestra vida se alimenta, nuestra vida alcanza una plenitud. No hay nada, no hay nada más glorioso, no hay nada más hermoso que conocer, conocer el amor, el amor de todos aquellos que amamos, esposa, hijos, nietos, etcétera, etcétera. Y desde luego también, el amor de la amistad, el amor de los amigos.